Libros de texto gratuito en México Primer grado Libro de proyectos de aula Proyecto 10 Título del proyecto, Diálogo para la Justicia El propósito de esta aventura de aprendizaje es participar en un círculo de diálogo donde expresarás las situaciones de injusticia que han ocurrido en tu comunidad de aula. En el momento de, presentamos, los alumnos realizarán las siguientes actividades. En plenaria escuchar la lectura que su maestro hará de la página 94 de su libro de proyectos de aula y contestar preguntas sobre el contenido del texto. En el momento de, recolectamos, los alumnos realizarán las siguientes actividades. En comunidad de aula, dialogar sobre las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las necesidades básicas de las personas? ¿Cuáles derechos de las niñas los niños y los adolescentes conoces? De manera individual y con apoyo de un adulto investigar en diferentes fuentes ejemplos de injusticias, qué derechos se vulneran con las injusticias y qué necesidades básicas de son limitadas con un trato injusto y registrarlo en el cuaderno. En plenaria, intercambien información y puntos de vista sobre su investigación y dialoguen porque es necesario que niñas, niños y adolescentes cubran sus necesidades básicas y ejerzan sus derechos. En el momento de, definimos el problema, los alumnos realizarán las siguientes actividades. De manera individual y con apoyo de un adulto, leer en el libro de nuestros saberes de la página 85 a 87. Con las ideas proporcionadas por tu maestro o un adulto de tu familia dibujar en un cartel una obra de arte contra la injusticia. En plenaria en el salón de clases presentar tu obra y describir con tus palabras lo que dibujaste. En plenaria escuchar la lectura de su maestra o maestro de la página 97 de su libro de proyectos de aula. En pequeñas comunidades, dar nuestro concepto de lo que significa una injusticia en nuestra vida o la de otras personas. En el momento de, organicemos la experiencia, los alumnos realizarán las siguientes actividades. En comunidad de aula, seguir las instrucciones de la página 97 y 98 del libro de proyectos de aula para expresar de manera voluntaria cómo se sintieron en una situación que no se respetaron sus necesidades básicas o sus derechos. En asamblea con ayuda de su maestro, realizar una dinámica de intercambio de ideas a partir de la pregunta, ¿cómo afectan las situaciones de injusticia a la convivencia dentro del aula? En el momento de, vivimos la experiencia, los alumnos realizarán las siguientes actividades. De manera individual dibujar en tu cuaderno un dibujo con el título, ¿cuáles son las situaciones de injusticia? ¿Más comunes en tu salón de clases? En comunidad de aula, compartir los trabajos, colocándolos en lugares visibles. En el momento de, valoremos la experiencia, los alumnos realizarán las siguientes actividades. De manera individual escribir. En el cuaderno un compromiso para evitar. Actos de injusticia en el aula. En pequeñas comunidades, elaborar un esquema. Donde respondas, ¿cómo se evita un trato? ¿Injusto dentro del aula? En asamblea compartir los esquemas y reflexionen sobre la importancia de identificar las situaciones de injusticia que los afectan. Proponer acciones que promuevan la atención de sus necesidades y el respeto a sus derechos. Escribir en su cuaderno los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para participar en el círculo de diálogo.